información en vivo desde Independencia, nos encontramos exactamente en la calle Libertad, a la altura del colegio María Auxiliadora, porque como tuvo señalado Manuel, esta madrugada dos delincuentes que llegaron a bordo de un vehículo de un auto de color negro hasta este punto, bajaron de la unidad, forzaron la puerta, se nos ha indicado que incluso habrían disparado contra la puerta, ingresaron a esta vivienda hacia el segundo piso y acabaron con la vida de Luis Alberto Montañez y Panate de treinta y cuatro años. Esto ha ocurrido esta madrugada, importante señalar también que en el lugar se han encontrado cerca de cinco castillos de bala. Actualmente, la zona está acertada a la espera de la llegada de peritos de criminalística y también de un representante del Ministerio Público para que se procedan con las diligencias de ley correspondientes. Este sector de independencia no cuenta con cámaras de seguridad, lo que va a complicar bastante la labor, las investigaciones para poder dar con el paradero de estas personas que han acabado con la vida de este hombre, que como hemos señalado, Manuel, y como tú también lo has reiterado, lo que hicieron fue llegar a este punto, forzar la puerta, ingresaron al domicilio, subieron al segundo piso, buscaron a su víctima y acabaron con su vida. La familia, el resto de la familia estaba ahí, este, Giancarlo. En efecto, Manuel, de hecho, la familia se encuentra actualmente en los exteriores de la vivienda, hemos intentado conversar con ellos, ellos nos indicaron a grosso modo que en este caso la víctima tiene una motosileta, él había sufrido un accidente hace unos días, por lo cual no estaba trabajando, él estaba al interior de su vivienda, cuando en plena madrugada estos sujetos. ¿Y saben si ha habido antes algún tipo de amenaza, extorsión, chantaje, algún tipo de manifiesto de los delincuentes? Según se nos ha indicado por parte de la familia, esta persona no tenía problemas con nadie en especial. ¿Regista algún tipo de antecedente policial? ¿Sabemos algo de eso? Al momento todavía, Manuel, todo continúa en investigación, es información, en desarrollo, lo que hemos podido conversar con la familia, fue bastante a grosso modo debido a que ellos se encuentran bastante opuscados con la situación, de hecho, la madre de la víctima ha estado llorando y hasta hace poco ha sufrido una descompensación producto de esta terrible situación que le ha tocado vivir, ella ha estado descansando junto al resto de su familia cuando estos sujetos ingresan al domicilio forzando la puerta y acaban con la vida de su hijo. ¿Las diligencias incluyen el levantamiento del cuerpo o eso ya ocurrió? No, Manuel, de hecho, todavía no llega ni peritos de criminalística ni representante del ministerio público, aquí en los exteriores solamente se encuentra efectivos de la comisaría de independencia, parte del serenajo también de este distrito, resguardando la escena del crimen. Ok, estamos en nota en desarrollo, más o menos a qué hora ocurrió este hecho? Según se nos ha indicado, Manuel, este ataque habría ocurrido cerca a las dos y media de la mañana. Correcto, gracias. Giancarlo César Ego, en vivo desde Independencia, reportando en este momento nota en desarrollo, no llegan peritos de investigación criminal todavía, estamos a las cinco y cinco, no hay autorización para el levantamiento del cuerpo, se han registrado hasta el momento de manera extraoficial, cinco casquillos de bala, Luis Alberto Montañez, 34 años dentro de su domicilio en el segundo piso, es la nueva víctima de la acción de sicarios en la capital de la república. Por supuesto, vamos a tener más información y seguimiento a este hecho en los siguientes minutos con Giancarlo César Ego.